Consejos para la limpieza del hogar Las tareas domésticas suelen resultar tediosas y en algunas ocasiones complicadas si no sabe cómo eliminar la sociedad de determinada superficie. Asimismo, es necesario conocer los productos que deben usarse para limpiar correctamente y no estropear el objeto o superficie en cuestión. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Suelos brillante. Si quieres sacarle brillo al suelo de tu hogar, deberás poner un papel parafinado, papel vegetal con el que se envuelven los alimentos, bajo la mopa o la escoba con valleta y pasarla por todo el piso. Asimismo, en caso de que tu suelo tenga una marca de zapatos, podrás quitarla con alguna goma de borral. Número 2. Eliminar olores. Para eliminar olores desagradables de tu hogar, ya no necesitarás gastar una fortuna en esos caros ambientadores del supermercado, sino que puede hacer un ambientador casero a partir de agua y bicarbonato. Asimismo, para eliminar el olor de tabaco, puedes colocar un plátano con vinagre o con armoniaco en la habitación en cuestión durante toda la noche. Número 3. Limpieza de muebles. A la hora de limpiar muebles balnizado, el té sobrante es muy eficaz para que queden impecables. Asimismo, para sacarle brillo, puedes probar espolvoreando un poco de almidón de maíz, ya que absorberá la grasa y dejará la superficie reluciente. Para ello, tendrás que frotar la madera enérgicamente y a continuación, eliminar los posibles restos de almidón. Número 4. Lavado de ropa delicada. A la hora de hacer la colada, es importante clasificar las prendas de ropa según el tipo de material con el que estén fabricadas y tener especial cuidado con la ropa delicada. En muchas ocasiones, se recomienda lavar a mano, pero si quieres lavar en la lavadora, mételas en una funda de almohada y ciérrala con tirilla de las usadas para cerrar bolsas de plástico. Asimismo, deberás optar por un programa suave para no estropear la ropa. Número 5. Animales domésticos. Los hogares con animales domésticos siempre son más difíciles de limpiar y se necesitan trucos para facilitar la tarea de limpieza. En caso de que tu mascota moje la alfombra, deberás actuar con rapidez y quitar toda la humedad con pañuelos o servilletas de papel. A continuación, limpia la mancha con una mezcla de agua y vinagre blanco a partes iguales. Número 6. Ahorra en productos de limpieza. Son muchos los productos caseros a los que debemos darle un nuevo uso para limpiar superficie y conseguir unos resultados increíbles. Estos limpiadores resultarán siempre mucho más económicos, así como más ecológicos y menos agresivos y ayudarán en el mantenimiento del medio ambiente. Se trata del vinagre y del bicarbonato, etc. ¡Suscríbete al canal!